Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina No demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza que algún día Te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente en ti solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar Y que este amor no es desechar No se borran los momentos Y se vea todas las veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Mi madre Unde World Indudablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borra en los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Y todo lo nuestro ya haya terminado Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más, ni lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado, una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me encuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro, mira, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos, ni nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me encuesto con alguien por obligación Me siento culpable, me encuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos, ni nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Por última vez No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques porque puedo ser y niña Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los me salvesan Mejor vete O la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu casa No me busques porque puedo ser y niña Y podemos terminar Y en el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Sé que no lo encontraré Cuando no te conocía Cuando no te conocía La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Emulsionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Y lleguemos Me está doliendo Tu desprecio No tener ni una razón De ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad Ya lo sentí Pero este orgullo No me permite buscarte Las consecuencias Las consecuencias Las pago con intereses En la garganta Siento un nudo Que me ahoga Y las ganas De estar contigo Me traicionan Y ando borracho Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me ganes Que nos parece Entre más vacío botella Más te recuerdo Y de herida No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es cerco Y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me ganes Que nos parece Entre más vacío botella Más te recuerdo Y de herida No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es cerco Y yo le digo Que es demasiado tarde No me cierra 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 ¡Gracias! 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 Guadalajara Mejor que estar aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Comenzamos que esto que había por nombre Me dejé llevar ¿Ese era María Chello? Ah no, ¿verdad? No tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y fue haciendo Un amado en nuestros momentos No me dejó Y la ambición por tenerte Fue creciendo Pude Al marzata Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre estar para mí Todas las chulas Saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpen que la adoré Pero no recuerdo Pero no recuerdo Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es que la adoré ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es que la adoré ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Que causuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano En la mano Que va a disculpen señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Descantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza No sé saber cómo eres No es que al exagero Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Más te mentiría Más te mentiría Más te mentiría Si te digo algo Te doy Pues no te importa No te importa si se muere Este corazón Jesús Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arriba Parece que hacerme llorar Que alimento el ego Ya se suena el grupo firme Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Y si no cambias Y no es venganza Parece que no cambias Parece que hacerme llorar Que alimente El ego Saludos a todos Y si no cambias Tal vez Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura Una aventura No importan los años Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me apuesto con nada Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor De los temas más importantes En la carrera de hoy Ya no volví a ser el amor Para Dios Ya no volví a ser el amor Como usted la conoce No volví a ser el amor No volví a ser el amor Hace tiempo que tú Ya no volví a ser el amor Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una plinga de lluvia Y al despertar Sí, sí, sí Por eso cuando no Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver logrado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una plimia de lluvia Bueno, adiós Música ¿Por qué sabes por qué te lo digo? Porque como siempre Mirarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes que cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas No, no me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Y mejor Te alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Música Te advierto Que me queda muy poco De bienes que cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me callen Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me callen Que te van a oír Me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo me fue 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 Yo me voy a confesar Padre lo que he hecho mal Es muy simple Es muy simple Mi madre Mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa No encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los queridos Mi madre vivía Y la salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni él mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma Ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que ama Como le haré para ser El único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limita en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectaza Quien te pisa Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y el razón Para el amor No hay triza No hay triza Y no hay triza Y no hay triza Y no hay triza Y no hay triza Porque a cualquiera Y no tizas Con tus caderas Seremos Y no hay triza Muchas no batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Por rosas Mis últimas palabras Las tizas Las tizas Son un momento Y no No me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me teme Lastimaste Te deseo Lo mejor Mis últimas Las palabras Las tizas Las tizas Son un momento Y no No me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me teme Lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Se puede ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Con misoto Y sus siete ranchos Y sus siete ranchos Odiar Por Dios Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puede ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar Y que este amor no es desechar No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza, Guadalajara Probablemente, si esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es despechado, no se borran los momentos Y se vía tantas veces, hubo que te olvides Eso, probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí, y así, caí Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches, Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos lo disfruten A todos nuestros amigos A todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que iba por nombre Me dejé llevar ¿Ese era María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionará Sin ser nada, sin amor Solo la atracción Solo la atracción Hicó haciendo una mal Nuestros momentos No me faltó Y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Las caricias Los momentos No pude Almarizar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidar Se me olvidó Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por serles Para mí a todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de tu lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme petado Me va a disculpar Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que no se la mano ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Qué caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste De mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reía Qué caro estoy pagando Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Qué caro estoy pagando Es que no tienes vergüenza Es que no tienes vergüenza Pero no tienes vergüenza Ni imaginamos todo lo que pasaría, solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa, y en ese preciso instante, te confieso me gustaba Despercaste en mi tu la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado Que, no, 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 no Ustedes la conozco Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, me cagamos al calor del pecado Por eso, cual dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalado La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Por eso, cual dolor, hace tiempo que te fuiste Mi corazón, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalado La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Bueno, adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes, porque te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte, que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto, que me queda muy poco de ver este juego Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto Mejor te dejo otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto que me queda muy poco de vida Te cuento las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me caiga bajo la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y toco el mirado, no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto Mejor te dejo otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Mi alma lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Y él, mi no Judas, te clavaría las uñas Por decirle donde andaba Fue que vieron con la casa Donde mi madre vivía Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Hijo Dios Está más allá del bien y mal Pero tu alma malgada Que tu salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni él mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma ya no vale nada Para los que ven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que ama Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una esquina Eres mujer que se mete con el primero Que se llama la atención Te entregas a lo que sea Y ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu obra hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Ingotizas con tus caderas hermosas ¿Ya para qué estar siguiendo tu camino? No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me dice espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Música 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 Y si me quieres Odiar Por Dios Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Odiar jungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle